Ayer conversábamos y veíamos el aspecto de la solicitud de medidas de coerción, no de coerción, no, la acusación que el Ministerio Público ha depositado en la denominada Operación Calamar, no pudimos avanzar mucho, básicamente hacer una introducción, entonces en el día de hoy nosotros pretendemos continuar con ello, porque como le hemos dicho, este espacio ha sido, y lo han visto con los diferentes procedimientos, que lo hemos utilizado para compartir con ustedes precisamente lo que dicen los expedientes, ya sea en estos casos de corrupción vinculados a funcionarios o exfuncionarios de administración pública, también en el caso del Ministerio Público o de redes de criminalidad organizada, tanto la que tiene que ver con narcotráfico como también los que tienen que ver con tráfico de personas, entonces saben que es uno de los temas donde hay mucho reto también en la República Dominicana. Hoy queremos seguir abordando de esos aspectos puntuales que aparecen en la solicitud de medidas de coerción, en la acusación que se depositó, y que ya el Tribunal fijó audiencia para el próximo mes de junio. Hace más de 15 días que el Ministerio Público depositó esta acusación. También recordemos que hubo mucho debate en torno a ese proceso de que si le daban el tiempo extra que pedía el Ministerio Público, si no se lo daban, el tema de los jueces, la recusación, el tribunal es que se dividieron porque hubo un momento que se acogió una recusación a una de las juezas, a la jueza del segundo juzgado de la instrucción y se puso a una jueza interina para conocer, en el caso específico de José Ramón Peralta, un procedimiento. Entonces ya cuando se deposita de manera formal la acusación, el juzgado de la instrucción a través de sorteo, que ese es el procedimiento que establece la Judicatura para saber a qué tribunal le corresponden los casos, decayó en el cuarto juzgado de la instrucción. El cuarto juzgado de la instrucción entiendo que es el primer expediente de corrupción que va a conocer, la primera solicitud de medida de audiencia preliminar que conocerá. Era el cual esta jueza del cuarto juzgado de la instrucción estaba como jueza de seguimiento al caso Medusa, que es el que tiene el ex procurador general de la República, pero era básicamente para la revisión de medida de coerción, para establecer alguna autorización si el Ministerio Público así lo solicitaba, en medio de esa fase de investigación, valga la redundancia que tenía a su disposición, pero no así para conocer un expediente de una solicitud de medida de coerción. En este caso le corresponde ahora a la magistrada del cuarto juzgado de la instrucción, que prometo buscar el nombre más adelante para compartirlo, si lo tenía, pero ahora lo he extraviado para compartirlo con ustedes. Mientras tanto, ya comenzó la notificación a los imputados, comenzó la notificación a los actores, y el expediente se ha compartido en los medios de comunicación, y nosotros obviamente que hemos tenido acceso a él, y desde ayer lo estamos viendo con ustedes. Les presentaba, y ahí ya me quiero ir al documento donde estábamos abordando ayer, que era un gráfico en el que el Ministerio Público describía, el gráfico que nosotros lo sacamos, pero ahora está de manera íntegra en el documento de la solicitud de apertura a juicio que hace la Fiscalía para unas 42 personas físicas y jurídicas, en esta acusación formal. Les decía que la descripción, que básicamente en esto hicieron un esquema de las funciones del exministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero, que es a quien le establecen como el cabecilla de esta presunta red, y como estos vínculos que de acuerdo al Ministerio Público, él con las funciones que tenía desempeñaba. Podemos ir entonces, señor director, bajamos un poquito más con esta documentación de la que hablaba el Ministerio Público. Vamos a la página siguiente. En esta página dice el Ministerio Público, de manera puntual, el presente escrito de acusación se prueba que los acusados orquestaron una sofisticada organización criminal que inició sus operaciones estructurales desde el 2012, y que esta misma presenta un crecimiento vertiginoso a partir del 2016, específicamente cuando el acusado, Donald Guerrero, fue designado como Ministro de Hacienda, manifestándose el entramado criminal en múltiples acciones desplegadas, una estrategia empresarial tan diversa y combinada como se tendría enviarles un holding ilícito. En cuanto a la organización, función, perfil criminal de sus integrantes y los exorbitantes recursos que obtuvieron como ganancia, como la diferencia de que este caso son acciones típicas, propias del crimen organizado, con el objetivo de distraer del erario más de 41.185.974.839.000 pesos con 75 centavos. Señores, eso es mucho dinero. Y yo siempre les he dicho que leyendo los números no soy tan buena, porque estas cifras son bastante altas las que dice el Ministerio Público. Aparte que yo no soy tan buena, son montos que de verdad desconozco. Hay un cuadro que es ese que sigue a este texto, que ahí me parece interesante, y podemos hacerle un poquito de zoom, señor director, para que la gente lo pueda ver de manera más directa, que es lo que está diciendo el Ministerio Público, del caso de este entramado. Ellos dicen que las líneas criminales, ellos lo ilustran en ese gráfico, que es como presuntamente operó esta red, dice que hubo pagos ilícitos del Ministerio de Hacienda relacionado a expropiaciones, reconocimiento de deuda administrativa y contratistas del Estado vía banco de reserva para beneficio de la estructura criminal. Y en ese monto que ellos detallan, que ustedes lo están viendo en pantalla, dicen que primero el periodo 2018, 2019, 2020 y los totales. Relativo a expropiaciones y reconocimiento de deuda, el Ministerio Público habla de que en el año 2018 hubo un monto de más de 47 millones de pesos. Sin embargo, en el 2019 este monto aumenta a más de 2.511 mil millones de pesos. Esto es la cifra que estoy leyendo, ¿verdad que sí? Y para el 2020, entonces el monto fue de 17.722 mil millones. Dios mío, señores, perdónenme con la cifra, pero ustedes saben, ¿verdad? Y el total para esos dos periodos solamente relacionados con expropiaciones tiene un monto de más de 20.281 millones. En lo relativo a la línea de crédito y de contratistas del Estado Dominicano vía el banco de reserva, que es otra modalidad que ellos también describen en esa acusación, dice que el monto fue de 20.904 millones. Todos estos montos, los subtotales que el Ministerio Público ha sumado en cuanto a este monto, les da el total de 41 mil, más de 41 mil 185 millones de pesos. Eso es lo que ellos están describiendo. Entonces, el gráfico ya lo aparece, que es ese círculo que lo están viendo en pantalla, de esos montos, de esas dos modalidades que el Ministerio Público refiere de esta acusación de manera formal. Más adelante dice que la evidencia que ha recalbado el Ministerio Público durante la etapa investigativa demuestra que esa poderosa estructura criminal se dedicó de manera coordinada y sostenida de acuerdo a la empresa criminal en el que le tocó trabajar dentro del holding criminal. El Ministerio Público, ustedes saben que usa estos nombres también. Esta es en inglés, la estructura criminal, pero es un poco acentuando la descripción. Ha logrado resultados criminales exitosos para sus fines y catastróficos para la sociedad. Las acciones desde el tiempo, modo y resultado fueron de relevancia adecuada a la conducta típica que se imputa de manera en la acusación. Primero, dice, la línea de acción del conjunto de empresas criminales que formaron una sociedad alrededor de un grupo organizado construyéndose en un holding criminal son las siguientes. Primero, implementación de un programa de contratistas plagado de falsedades, maniobras fraudulentas y millonarias distracciones públicas a través del programa de contratistas a través del Banco de Reservas por el que se paga la suma de $20,994,831,250 pesos con 65 centavos. Primero, dice el Ministerio Público que esto se hizo en fecha en agosto del 2012 a través del Consejo del Banco de Reservas mediante una resolución que se crea la línea de crédito. Esto es parte de lo que ellos están describiendo, de cómo ocurrió en este entramado. El Ministerio Público hace referencia, ya las descripciones más adelante, ellos detallan cómo fueron estas transformaciones que se fueron haciendo a través de cambios de resoluciones, a través de disposiciones que hicieron dentro, tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Banco de Reservas, precisamente para la modificación de esas estructuras. Ellos hablan de una séptima resolución que fue en el año 2017. Eso está, vamos a la página 47 en la parte final. Señor director, para que la gente pueda seguir conmigo esta lectura. La página 47 en su parte final dice, No obstante, en el marco de la celebración de la séptima resolución de fecha 20 de diciembre de 2017, el Consejo Directivo del Banco de Reservas, precedido por el acusado Ángel Donald Guerrero, sometió a la Junta Monetaria una relación de los contratistas y suplidores del Estado que presuntamente tenían crédito en el Banco de Reservas, donde figura Mustafa Abudnadad de Petroleum Trending Group y la empresa representada por su hijo, el acusado Daniel Guerrero Mena e Intercaribian Mercantil S.A.S. quienes no tienen ningún contrato de obras, compras o servicios con el Estado dominicano, por tanto no califican para ser parte del programa de contratistas y suplidores del Estado y de las facilidades crediticias otorgadas a través de líneas de crédito con el Banco de Reservas, siendo esto incorporado al programa de manera ilegal y fraudulenta, violentando las políticas regulatorias emitidas por el Consejo Directivo del Banco de Reservas y la Junta Monetaria desde la creación del programa, donde establecieron los requisitos para ingresar al mismo. Entre ellos, la existencia de un contrato con una institución pública, contrato que no tenía Intercaribian Mercantil, que es la empresa que ellos vinculan al señor Donald Guerrero y que tiene al hijo de él, Donald Guerrero, que también está siendo imputado en este proceso. Con la unidad ejecutora, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, de lo que se puede establecer que el hoy acusado, Donald Guerrero, se autopagó de manera fraudulenta en su empresa Intercaribian Mercantil la suma del pago que él mismo autoriza el 31 de julio y en donde incluso falsea una comunicación firmada por el Tesorero Nacional para autorizar un débito por 250 millones de dólares que se obtuvieron producto de una colocación directa de bonos que le había generado el Estado. En ese sentido, el Ministerio Público, en esa parte de la documentación que hace referencia al Ministerio Público que ellos atribuyen a que fue el señor Donald Guerrero que se autopagó esos recursos y que la firma la hizo él mismo, déjenme buscarle ahora en el documento para irnos directamente a esa página, porque a mí me llamó la atención lo que dice el Ministerio Público en ese contexto sobre ese pago de esos recursos, que ellos hacen referencia de que el monto de que se hizo en ese momento no fue autorizado por la Tesorería Nacional y que eso, quien lo hizo, el pago que se hizo, se hizo a través del propio señor Donald Guerrero y que esos recursos fueron autorizados. La firma fue una firma de orden. En la página 52, en su parte final, si podemos irnos a ella, señor director, que es a ese monto donde el Ministerio Público habla de una de las falsedades de documentación y luego podemos hacer un poquito de zoom también al documento que está más abajo, dice, El acusado Ángel Donald Guerrero, a sabienda que la empresa Intercaribian Mercantil no era contratista del Estado Dominicano, sino que esta era sesionaria de la empresa Sargent Petroleum a raíz de conciertos fraguados por el mismo acusado conjuntamente con José Miguel González Cuadra y Mustafa Abud Nabat A. desde que Gonzalo Castillo Terrero asumió el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no cumplían con los requisitos para beneficiarse de los fondos públicos liberados entre el 31 de julio al 15 de agosto del 2020 por concepto de dividendos, utilidades, emisiones de bonos por un monto de 250 millones de dólares. Ordenó el pagarle la suma de 1,834,811,729 millones a su favor sin existir un contrato, ni certificación de deuda, ni facturas, ni cubicaciones que respalden el monto pagado. Al ordenar este pago, el acusado Donald Guerrero Ortiz desfalcó al Estado con la referida suma con la referida suma más de 51,715,490 pesos. Al pagar de los intereses de una línea de crédito privada de la empresa de su hijo, el acusado Daniel Guerrero Mena con cargo al 15% de las utilidades del Banco de Reservas del año 2019. Fondos que estaban destinados al pago de deuda contraída por la institución pública como evidencia la comunicación siguiente. Esa es la comunicación a la que hace referencia el Ministerio Público. Ustedes pueden ya verla. Entonces, más abajo, seguimos bajando, hay otra comunicación también que es la del Banco de Reservas, que ahí hace referencia el Ministerio Público. Entonces, más abajo dice que las comunicaciones que anteceden nuestras instrucciones que dio el acusado, se muestran las instrucciones que dio el acusado Donald Guerrero en su condición de Ministro de Hacienda para que procedan a la ejecución del pago. Dice, las pruebas demuestran que entre el 21 de julio y el 14 de agosto el acusado inició una carrera apresurada para dejar limpias las cuentas de las empresas para obtener beneficios millonarios para él y sus relacionados. Y en ese proceso, el acusado violentó las resoluciones de la Junta Monetaria, la del Consejo del Banco de Reservas, y todos los controles del pago que tiene el Estado para poder realizar el pago. Y ya que dispone el pago sin una comunicación con una unidad ejecutora, sin pasar por la contraloría, falsearon documentaciones de la tesorería ordenando el pago en el Banco de Reservas a pesar de las decisiones de la Junta Monetaria. Eso es lo que está describiendo el Ministerio Público. Hay unos aspectos, y creo que yo me volé, pero es que hay tanta documentación. Podemos bajar acá un momentito. Hay varios aspectos en esas comunicaciones. Una, en ese expediente el Ministerio Público dice, y ya puedo buscarlo un poquito con más calma, porque hay varias documentaciones ahí, pero dentro de los datos que leímos, ellos dicen que el Ministro de Hacienda firmó, firmó una documentación de orden de parte del Tesorero Nacional, y que esa firma de orden, de hecho que el Tesorero reconoció que no fue de él, porque la firma que está estampada dice firma de orden, y que cuando hicieron el escáner, que ellos lo sometieron al proceso de identificación de la caligrafía, esa caligrafía correspondió al Ministro de Hacienda, y que ellos atribuyen que hubo una usurpación de funciones por parte del Ministro de Hacienda en el caso de ese señor. Luego, ellos hacen referencia también a otras dos comunicaciones. Una es que el entonces, el encargado de los contratistas en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Obras Públicas, que era el señor Juan Antonio Pepín Rosado, a él le pidieron una comunicación para reconocimiento de deuda, y que él se había negado a hacer esa documentación para el reconocimiento de deuda, pero que había tanta insistencia, supuestamente, de acuerdo a lo que dice el documento, y lo voy a leer junto con ustedes, después que regresemos de la pausa, porque tenemos que cumplir con esos compromisos, de lo que ellos estaban pidiéndole con relación a la entrega de una documentación de reconocimiento de deuda, y que eso se hizo tanto en el Ministerio de Obras Públicas, como en el Ministerio, en la ya desaparecida Oficina Supervisora de Obras del Estado, hoy soy, que en este caso también el señor Francisco Pagán, que ya ustedes saben que se declaró culpable en otro proceso de corrupción y fue condenado, porque ya los tribunales lo condenaron y se convirtió en sentencia definitiva, en este caso también aporta documentación al Ministerio Público referente a un reconocimiento de deuda que le pidieron hacer desde el Ministerio de Hacienda, pero eso vamos a leerlo cuando regresemos de la pausa, porque les he compartido a ustedes varias documentaciones, y esto hay que ir como entendiéndolo de poquito a poquito, aunque el expediente es bastante amplio, confieso que no lo he leído todo, por eso lo estamos pasando de manera muy rápida lo que aquí aparece, pero estamos hablando de más de 3.600 páginas, que intentamos resumirla, para que ustedes puedan entender la acusación que el Ministerio Público ha formulado, pero vámonos a la pausa, y al regreso entonces vemos esos otros puntos.